Bueno, chicos y chicas, este es mi anteúltimo, pasaron cosas y quiero tomarme este rato para despedirme de todos ustedes, los que están del otro lado del parlante. Desde la semana pasada, cuando con Ale les contamos, en este mismo espacio, esta noticia, me están haciendo llegar una cantidad de amor que me conmueve, que me hizo pucherear más de una vez, que me está haciendo pucherear ahora, y que me recuerda a cada mensaje cuánto los voy a extrañar en mis tardes y en mi vida. Esto que están escuchando ahora lo escribí hoy a las dos y media de la madrugada, porque la conversación que estoy teniendo con cada uno y cada una de ustedes hace siete días en mi cabeza no me dejaba dormir. En esas charlas imaginarias ya les hablé y les conté de tantas cosas que de repente me agarró miedo que la emoción me jugara una mala pasada y a la hora de despedirme me dejé con la mente en blanco y no poder llegar a expresar bien cuánto significan ustedes, mis compañeros, y este programa para mí. En la primera charla que me imaginé con ustedes, yo venía acá, me sentaba en el estudio y me dedicaba a enumerarles todas las maravillas que para mí significa este programa. Esa conversación tenía un título y todo. Era algo así como, ¿qué es para mí pasaron cosas? Pero ustedes del otro lado no me dejaban avanzar mucho en el detalle y me decían que lo que es este programa para todos nosotros, lo saben ustedes mejor que yo, porque también lo aman. Entonces, yo me he dado cuenta de que solo necesitaba decirles que pasaron para mí esa alegría, es felicidad, es hacer radio con mis amigos, es intimidad, es sostén, es futuro, solamente para que quede registro en algún lugar de la historia del universo de lo feliz que fui y soy siendo parte de esta comunidad. Y la palabra comunidad fue la protagonista de la segunda conversación imaginaria que tuve con ustedes. Cuando empecé a remarcarles lo increíblemente único de esta construcción que hicimos entre todos. No son tiempos felices para los comunes, el mundo se aleja cada vez más de la idea de un destino común, del interés común, de un bien común, y exalta cada vez más el éxito individual, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Pero otra vez ustedes me decían alto ahí loca, ya lo sabemos a eso, si escuchamos todos los días este programa, si nos acompañan todas las tardes y nosotros los acompañamos a ustedes todas las tardes. Así que en esa conversación en mi mente solo me quedaba agradecerles por ser un oasis de comunidad entre tanto individualismo decepcionante. La tercera charla que tuvimos, todavía imaginaria, ya se puso más específica. En esa les contaba de cómo aprendí, gracias a ustedes y a mis compañeros, a reírme en el trabajo, intentando no perder la seriedad. Pero, ¿cómo les voy a venir a hablar de eso a ustedes si me lo enseñaron ustedes a mí? En esa charla ya no me daban ni pelota. En la cuarta conversación que tuvimos en mi mente, yo les explicaba que no sean giles, que tampoco se crean todo lo que oyen, que a veces los miércoles de grieta tenemos que asumir alguna postura medio sospechosa a los fines de servir a la causa y a que la discusión sea graciosa. Pero ahí ustedes se me reían en la cara y me frenaban en seco contándome algo que yo ya sospechaba, que también ustedes hacen eso de adoptar un lado de la grieta inverosímil, aunque sea mentira, solo para reírnos todos un poco más. Y la verdad que sí, esa de que todos preferían a Moria sobre Susana, no se explicaba, si no, seamos serios, ¿no? En la quinta conversación yo les decía que pronto vendrá una compañera a sentarse a esta mesa y les pedía que le den tanto amor y respeto como me dieron a mí en estos años. Y ustedes me decían que no sea tarada, que por supuesto que sí, que me quede tranquila, que la van a recontraquerer, porque el amor nunca resta, sino que multiplica. En la sexta y la séptima charla ya era todo moco y llanto, porque ustedes son así, amorosos, y yo soy una llorona incontrolable. La octava charla fue especial. Esa la tuvimos en mi cabeza no hace mucho, cuando ya éramos campeones del mundo, y en esa les hablaba de mis compañeros. De cuánto los quiero, de cuánto los voy a extrañar, de lo que lloré en estos días pensando en que ya no voy a verlos todos los días. De Ale, que me sentó a su lado en esta aventura, para que volemos juntos sin límites hasta donde quisiéramos volar. De Wall, que me hizo descubrir niveles de compromiso y amistad que no sabía que existían y que ahora necesito para respirar, por eso lo estoy extrañando tanto. De Nau, que como dije hace unos días al aire, es mi combustible emocional y me sostuvo, tal vez sin saberlo, durante tristezas muy profundas, dándome el mejor regalo del mundo, la posibilidad de reírme descontrolada cuando más lo necesitaba. De Mauro, de Kaku, de Boshi, de Sol, de Rodri, que son la columna vertebral que sostiene tres horas de aire diarias, con alegría, con cariño, sin solemnidad ni reproches, intentando ordenar un programa que muchas veces se vuelve inordenable, salvando nuestros pifies para que todo sea ideal y para que ustedes escuchen el mejor programa del otro lado del parlante. Y ustedes en esa charla también se sensibilizaban porque moquearon un poco, pero me prometían que los van a cuidar, que los van a mimar, que por un tiempo no los van a pelear. Y eso me dejaba muy tranquila porque también me prometían avisarme si alguno se pasa de vivo y revolear alguna que otra tarjeta cuando sea necesario. Y nuestras próximas charlas, la novena, la décima, vendrán más adelante porque la vida nos va a reencontrar, porque los quiero, porque los voy a extrañar, porque les agradezco infinitamente haberme hecho parte de esta inmensidad, campeones del mundo. Pero bueno, no nos pongamos a llorar ahora, igual yo ya eso no lo cumplí, pero ustedes no se pongan a llorar ahora, porque todavía nos queda un programa más juntos, nos queda el programa de mañana. Y hoy solo quería que sepan que ustedes son los campeones de mi mundo.